Bueno, iría a Jennifer Carolina Camé, que tiene también levantada su mano. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Sí, en lo que ustedes estaban comentando sobre los quienes estudiaban en centros regionales o en otras áreas, por mi parte, actualmente, pues, me estoy asignada a la sede central, pero próximamente me voy a asignar a lo que es la sede antigua. Entonces, no sé si habrá algún inconveniente con la subida de notas. Fíjese que solo tengo la consulta. Usted está asignada ahorita para escuela en sede central o campus central y entendería yo que se asignaría para el siguiente semestre o no sé si cambiaría, no entendía esa parte, ahorita su asignación de escuela a la sede de antigua Guatemala. Ahí creo que me perdí un poquito para poder responder la duda. Sí, como usted comentaba, únicamente lo que sería escuela si estoy asignada en la central y ya para el siguiente semestre sí sería para lo que sería la sede antigua. Ah, bueno, en ese sentido, pues, no hay ningún inconveniente. Siempre y cuando tal vez usted me hace el favor de comunicarte con la auxiliar y pasarle su nombre completo, número de carnet e indicarle en qué sede normalmente usted recibe sus cursos. Esto a efecto de que como ustedes aparecen asignados en un semestre normal en otra sede que no es el campus central, a veces hay un poco de descontrol ahí con el tema de las notas. Entonces, la intención de hacerles esta consulta, esta pregunta, es poder determinar desde ahorita que estamos iniciando el curso quiénes pertenecen a campus central y quiénes pertenecen a los centros regionales o a otras sedes para que al finalizar el curso, al momento de estar consignando notas, que a todos les aparezcan sus notas, diferentemente si son de algún centro regional, de algún otro campus que no sea el campus central, y que todos puedan tener sus notas en el sistema sin ningún problema. Entonces, acá en su caso, lo único que tendría que decir y lo que le pediríamos es de que se comunique con la auxiliar para darle sus datos y nosotros ya tenerla en ese listado qué coordinación nos está pidiendo para poder manejar de esta forma este tema de las notas, ¿verdad? Muchas gracias, licenciado. Con gusto. Luego tenemos a la compañerita Jennifer Carolina Camay. Creo que no sé si es la misma compañerita o ya es... Bueno, creo que era la misma. Está también el compañero Edwin Jonathan Chamalé. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañero. Mire, licenciado una consulta. Vierta que yo tuve un problema que no me inscribí al inicio del año. Entonces, ya fui a registro estudiantil, ¿verdad?, prácticamente, para corregir ese problema, por la cual ya solicité que se me pudiera inscribir mediante una carta, ¿verdad?, de control académico y de mi persona. Entonces, mi caso está en procedimiento. Bueno, pero el motivo es el cual no me he logrado asignar a la clase de Derecho Tributario, ¿verdad?, ya que es la última clase que tengo para cerrar mi pensum. Entonces, yo quisiera saber hasta cuándo es el último día de asignación al curso para yo poder estar enterado. Fíjense que, si no estoy mal, en la página de la facultad parece que, creo yo, si no estoy mal, es el último día, el 17 de junio, si no estoy mal para que ustedes se puedan asignar. En este caso, pues, al momento de que usted se asigne, de momento tengo conocimiento que solo está para Derecho Tributario, esta sección B, si en el ínterim de acá, ese día, pues, se habilitará otra sección, lo importante es que usted se asigne a esta sección, porque acá es donde ya está recibiendo el curso. Entonces, en ese sentido, se lo va a tomar en consideración para, pues, consignar sus notas y todo, siempre y cuando, al momento de finalizar el curso, usted ya se encuentre inscrito. De lo contrario, el sistema no nos dejaría consignar la nota. Entonces, ahí habría que consultar con la coordinación académica y el control académico de la facultad cuál sería el tratamiento que le haríamos a su caso en particular para poder consignar o congelar de alguna manera su nota, ¿verdad? Muy amable, licenciado. Gracias. El control pendiente y cualquier información me comunicaría con usted, licenciado. Perfecto. Cualquier información adicional con relación a esto me puede escribir a mí. Yo en un momento les voy a consignar mi número acá o con la licenciada María Rosario, que es nuestra auxiliar, y veamos de qué manera les podemos apoyar. Gracias, Lix, lo agradezco. Por ahí también me aparece que la compañerita Jocelyn Andrea Archila, creo que es el apellido, tiene su mano levantada. No sé si tiene alguna duda la compañera. Buenas noches, licenciado. Sí, yo la había levantado, pero ya la bajé. Era con respecto a lo del examen del sábado. Que a mí la verdad es que se me complica bastante, pero creo que ya hablo de este mar. Sí, vamos a hacer un formulario para ver cuál es el día que a todos les funciona un poquito mejor. De hecho, pues, la fecha ya está asignada por la coordinación. Sin embargo, pues, tomando en consideración las peticiones que ustedes están haciendo, podemos consultar la posibilidad de poder cambiar el día jueves. Si así lo solicitara la mayoría y si no, pues, se mantendría la fecha que ellos establecieron, ¿verdad? Luego tengo acá a la compañerita Sandra Ray. Judith del CIT que tiene levantada la mano y luego le damos la palabra a los otros dos compañeritos. Buenas noches, licenciado. Mucho gusto. Solo tenía una inquietud sobre el tema de saber si, pues, realmente me quedé asignada. Fíjese que tuve un problema al momento de generar mi boleta, más que todo al entrar a mi perfil. Yo no lo generé porque no podía entrar ni por mi teléfono ni por mi computador, sino que fue una persona, pues, que me colaboró y ella me hizo el favor de generar todo. Y hasta ahorita mantengo el inconveniente de no poder entrar desde mis dispositivos a mi perfil. Entonces, yo quisiera saber si usted ya cuenta con un listado de los que ya están asignados para ver si yo me encuentro ahí o si hay algún inconveniente para yo poder ir a resolverlo en la universidad. Fíjese que tenemos ya un listado, no es el oficial. De hecho, las personas que ya aparecen formalmente asignadas, ya me aparecen a mí asignadas al Classroom. En la tarde que yo verifiqué, solo me aparecían 46 personas. Acá tenemos 86 conectadas y en el chat más o menos hay un promedio de 100, 110 personas. Entonces, pues, también hay algunos estudiantes que ya están recibiendo hoy su primera clase, pero por X o Y motivo no se han asignado. Entonces, en ese sentido, yo lo que les pediría es que puedan consignar en el transcurso de la clase su asistencia para nosotros confrontar quiénes de los que ya están acá están asignados y quiénes no. Y tal vez en el transcurso de la semana o de acá el viernes o la otra semana, pues, yo ya les comparto el listado oficial de las personas que aparecen asignadas formalmente y las que no aparezcan, pues, vemos de qué manera se les apoya para que ustedes puedan registrar sin ningún problema su asignación. Gracias, licenciado. Luego tenemos la última pregunta del compañero Renato Ténez. Gracias, lic. Buenas noches. Igual, compañeros, que tengan buena noche. Fíjese que yo solo el inconveniente que tengo es que yo trabajo para un juzgado de turno. De hecho, estoy para el juzgado de primera instancia penal en Vianueva, asignado, pues, por sorteo para este mes de turno. Entonces, hoy, pues, me puedo conectar sin ningún problema porque turné ayer, pero me toca turnar mañana. Entonces, como no sabemos cuánto trabajo tenemos en la noche, pues, quiero hablar siempre también con el señor juez para ver si él me permite poderme meter en este mismo horario, si es que este es el horario que se va a manejar para poder, pues, yo recibir mi clase y, pues, no estar en audiencias. Aunque hay audiencias que son urgentes, ¿verdad, lic? Entonces, uno tiene que entrar o sí o sí en el horario ya establecido. Bueno, pues, solo para que se me tome en cuenta en consideración esto. Igual que el día sábado, pues, a mí me sería mejor porque si estoy de turno, yo puedo pedir permiso por la mañana, digámoslo así, y poder asistir al examen y retornar nuevamente al juzgado. Pero el día jueves por la noche salir del juzgado hacia la universidad, sí va a ser bastante complicado para mí el poder movilizarme si no tengo quien me cubra. Y, de hecho, soy el único oficial ahorita de turno para cubrir el juzgado. Ya, en ese sentido, creo que la única manera en la que lo podríamos apoyar, me imagino que, pues, tiene un nombramiento en donde se le asigna el rol de turno para este mes. Entonces, tal vez hacer una solicitud a la coordinación académica indicando esto y apuntando el nombramiento, así lo tomamos en consideración. Si algún día no puede registrar su asistencia, pues, se toma en consideración, condicionado a que el cuestionario o el test que se pasaría todos los sábados, que es el contenido de la semana que yo voy a subir las presentaciones los días viernes, que se comprometa usted a llenarlo. Yo creo que ese formulario, ese cuestionario o pequeña prueba que vamos a hacer se va a habilitar los sábados y hasta el domingo a mediodía para que ustedes tengan todo el sábado y la mañana del domingo para poder registrarlo. Así como les comentaba al inicio, pues, las personas que por X o Y motivo no se puedan registrar un día en su asistencia, pues, se toma en consideración también la asistencia con este cuestionario. Entonces, esto sería lo que de momento les podría ofrecer. Y... Gracias, Lee. Le agradezco. Con relación al tema del horario, pues, sí, este sería el horario de lunes a viernes y igual el día sábado, que es el horario en el que ustedes se asignaron y el que asignó la coordinación. Entonces, eso sí no se puede cambiar por ningún motivo. Y, sí, de hecho, por eso había dicho que esa era la última duda, porque prácticamente ya vamos media hora solo dando información del curso. Entonces, tal vez si el compañero Jorge Mario nos escribe su duda acá en el chat para poder empezar la clase y poder empezar a desarrollar el contenido, ya que Derecho Tributario sí es bastante amplio. Entonces, solo me confirman si ya cambió la presentación en pantalla a la segunda página. Yalik. Bueno, en ese sentido, como ustedes saben, pues, este es el curso de Derecho Tributario. A efecto de eso, pues, vamos a necesitar primordialmente estas leyes, que sería el Código Tributario, la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley de lo Contencioso Administrativo, el Código Procesal Civil y Mercantil. Estas, de momento, serían como las leyes obligatorias que tendríamos que tener para el transcurso de la semana. Eventualmente, conforme desarrollamos el contenido, vamos a utilizar algún otro tipo de leyes, como la ley del ISR, la ley del IVA y otras que eventualmente yo les voy a ir pidiendo para que veamos muy puntual algunos artículos. Entonces, de momento, yo les solicitaría que, pues, tengan a la mano estas leyes para que en el transcurso de la semana podamos ir viendo ahí también los fundamentos y algunas cuestiones muy puntuales de estas leyes. Entonces, esto sería lo primordial que necesitamos para el curso. Luego, aquí tenemos los aspectos a considerar generales del punto, de puntaje del curso. Tenemos un parcial de 50 puntos. Esto todavía estamos considerando si hacemos el parcial por 50 puntos o hacemos un pequeño laboratorio que tenga un valor de unos 15 o 20 puntos para que no sea el parcial sobre 50, pero eso todavía están, veremos. No les ofrezco que así sea, pero de momento lo que nos exige la facultad es que sean 50 puntos de parcial. Los 20 puntos de asistencia que ya les comenté cómo se van a ponderar. Entonces, ustedes tienen derecho a tres inasistencias justificadas que por enfermedad, por trabajo, por algún motivo, pueden faltar tres veces justificando esta inasistencia. Si ya tiene cuatro inasistencias o más, pues, prácticamente aquí se pierde el derecho al examen. Vamos a tener una zona de 70 puntos. Para poder tener derecho al examen final de estos 70 puntos, tenemos que tener al menos 41 puntos que van a ser comprendidos por este parcial y la asistencia. Entonces, la persona que tenga menos de 41 puntos, pues, quedaría sin zona y no podría hacer su examen final. Y el final que sería por 30 puntos para un total de 100 puntos. Y la escuela se gana con una nota de 61 puntos hacia arriba. Entonces, no sé si estamos claros con estos aspectos generales o hay alguna duda. Si no hay, pues, continuamos. Estamos claros, Lick. Bueno, entonces vamos a entrar en materia. Por principio vamos a explicar cuál es la naturaleza jurídica del derecho tributario. Entonces, en ese sentido, yo hice un resumen y consigné acá esta definición. Entonces, podemos establecer que el derecho tributario es una área del derecho financiero, que es la que se encarga de estudiar los aspectos jurídicos de la tributación en sus diversas manifestaciones. Eso quiere decir que la tributación es una actividad estatal derivada del poder del imperio del Estado en la imposición de cobros de los tributos, siendo el derecho financiero parte del derecho público en cuanto a la intervención del Estado. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta esta información, podemos establecer que el derecho tributario pertenece a una pequeña área del derecho financiero y este a su vez va a depender del derecho público, que es la norma fundamental o el área fundamental que va a regular el derecho financiero y por lo consiguiente el derecho tributario. Luego vamos a tener una pequeña definición del derecho tributario como tal, en la que podemos establecer que el derecho tributario es conocido también como el derecho fiscal. Entonces, este es un sinónimo. Si yo les pongo un cuestionario en el examen, les pido cuál es el sinónimo de derecho tributario. Ustedes pueden colocar que es derecho fiscal o yo les podría preguntar, mire, de una definición de derecho fiscal. Entonces, ustedes saben que nos referimos a derecho tributario, siendo el derecho fiscal otra denominación o un sinónimo de este área del derecho. En ese sentido, esta es un área del derecho público, como ya lo establecimos, que va a regular la creación, cobro, administración de los tributos y va a establecer las obligaciones entre el Estado y los contribuyentes y, como les explicaba, es un área del derecho financiero y del derecho público. Luego vamos a seguir a la siguiente presentación y nos hacemos la pregunta entonces, ¿qué es el derecho tributario? En ese sentido, vamos a establecer que el derecho tributario fiscal es la disciplina que estudia las normas jurídicas a través de las cuales el Estado ejerce su poder tributario, es decir, su capacidad para imponer contribuciones a los individuos y empresas con el fin de financiar sus actividades y servicios públicos. Esta área del derecho se encarga de regular cómo se recaudan los tributos, impuestos, tasas y contribuciones especiales, cómo se administran y cómo se deben cumplir las obligaciones tributarias. Entonces, en ese sentido y con esta pregunta y esta definición, vamos a entender la idea de que el derecho tributario, a través de sus diferentes órganos y la intervención del Estado, va a ser la encargada de imponer o fijar esas tasas de impuestos como, por ejemplo, es el IVA, el ISR y otros impuestos que son obligatorios que todos nosotros como población y guatemaltecos vamos a pagar al Estado con la finalidad de que el Estado cumpla sus derechos y obligaciones, que sería tener carreteras, tener acceso a la salud, acceso a la educación, entre otras. Entonces, esta es la idea o la finalidad del derecho tributario y por esta misma intervención que tiene el Estado en cuanto a imponer estas tasas o estos arbitrios, se establece que es una área del derecho público por ser este sujeto de intervención estatal. Hasta aquí no sé si llevamos alguna duda, compañeros. Si no, continuamos. Bueno, en ese sentido vamos a establecer que el derecho tributario va a tener clasificaciones. Para temas de este curso y de la aplicación de esta escuela, vamos a tener que el derecho tributario se va a clasificar en derecho tributario sustantivo y derecho tributario formal, definiendo entonces el primero que sería el derecho tributario sustantivo como aquel derecho tributario denominado también derecho material. Entonces, este es el conjunto de normas jurídicas que se van a encargar del nacimiento, efecto, extinciones de las obligaciones tributarias, encargándose de regular el vínculo que va a existir entre los contribuyentes, que sería la población, y el Estado denominándosele a este vínculo entre la población y el Estado una relación jurídico-tributaria. Entonces, ¿por qué decimos que esta es una clasificación tributaria sustantiva o material? Porque si nos damos cuenta, acá el Estado a través de su normativa y sus diferentes leyes va a normar qué sujetos o qué parte de la población va a estar sujetos a pagar estos arbitrios o estos tributos y a su vez el Estado va a ser el encargado de recaudarlos y establecer cuáles son los procedimientos a través de una ley. Entonces, por eso establecemos que es un derecho tributario sustantivo porque está fijando quiénes son los sujetos que deben de intervenir y que es material porque todas estas estipulaciones o todos estos arbitrios, tasas, están contenidas en la ley. Entonces, esa sería nuestra materia. Por lo tanto, se establece que es un derecho tributario sustantivo o un derecho tributario material. ¿Estamos claros hasta aquí, compañeros? ¿O hay alguna duda? Todo bien, Lick. Gracias. Todo bien, gracias. Entonces, vamos a continuar al derecho tributario formal. En ese sentido, vamos a definir que el derecho tributario formal es un conjunto de normas jurídicas encargadas de regular la actividad de la administración pública, teniendo como fin desarrollar la recaudación de tributos. Tiene por objeto la función de gestión y resolución o también denominada policía, encaminadas a la aplicación de tributo. Esta se encarga de la parte técnica del cobro del tributo y del cumplimiento de las obligaciones formales como la prestación de declaraciones, avisos y otros. Entonces, para tener un poco de contexto, ya establecimos en la clasificación del derecho tributario sustantivo material que existe una norma que va a regir o va a normar quiénes son los sujetos que están regulados o que deben pagar ciertos tributos o arbitrios y va a establecer cuáles son las tasas, las tarifas o el porcentaje que estos van a pagar al Estado. Mientras que el derecho tributario formal también está regido a una ley en específico la cual va a establecer cuáles son los procesos, lineamientos o todas las gestiones que se deben cumplir para poder tener una recaudación de manera eficiente a efecto de que todos estos tributos o todo este dinero que se va a recaudar a favor del Estado pueda llegar a una partida presupuestal que es la que va a englobar toda la recaudación de un periodo para que posteriormente sea distribuido en el siguiente año dentro de todas las instituciones y todas las obligaciones que el Estado debe cumplir de acuerdo a estos impuestos o estos tributos que la población está pagando. Y por qué se le denomina también que es una policía a este derecho tributario formal porque recordemos que el Estado a través de sus diferentes órganos en este caso tenemos la Superintendencia de Administración Tributaria que es la que se encarga por ejemplo de regular el IVA, ISR impuesto de circulación de vehículos entre otros va a ser el ente encargado de fiscalizar que todos los contribuyentes o toda la población esté afectando este pago de impuestos y en caso contrario de que no lo esté haciendo y no esté cumpliendo con los procedimientos que la ley se establece entonces va a tener procedimientos contenciosos administrativos contenciosos coactivos o cualquier otro tipo de proceso que de alguna manera van a obligar a la población a que pague estos tributos y por el otro lado tenemos también a la Contraloría General de Cuentas que es la que se va a encargar de regular o poner un control de balanzas y contrapesos en el ámbito del Estado para fiscalizar o establecer que todos estos tributos o todos estos impuestos que el Estado ha percibido del pago o el tributo de la población se estén ejecutando de una forma adecuada en lo que realmente corresponde de acuerdo a nuestra normativa vigente hasta aquí no sé si tenemos duda en qué es el derecho tributario sustantivo y el derecho tributario formal Licenciado, buenas noches Buenas noches Disculpe una pregunta relacionado con esto que usted nos explicaba sobre el derecho tributario formal no sé si entendí bien lo que se recauda entonces este año en impuestos es ejecutado hasta el próximo año no sé si entendí bien esa parte Así es más adelante vamos a tener esta clasificación o esta definición un poco más amplia cuando lleguemos a la parte de los diferentes órganos que intervienen en la recaudación de los fondos pero recordemos que tenemos nosotros actualmente el ejercicio fiscal 2024 dentro de este ejercicio fiscal que comprende el 1 de enero al 31 de diciembre es el ejercicio fiscal 2024 en el que el Estado a través de sus diferentes órganos se va a encargar de la recaudación de todos los impuestos 2024 a finales de año el Ministerio de Finanzas hace un estudio de cuánto fue lo recaudado y lo percibido en este año y con base a esa recaudación se hace el anteproyecto 2025 que eso más o menos empieza a ser en el mes de octubre que el Congreso lo establece y empieza a asignar montos y partidas presupuestarias a cada uno de los ministerios y diferentes instituciones del Estado para que a más tardar el 14 de enero lo esté conociendo el presidente y en el mes de enero se esté aprobando la ejecución del presupuesto 2025 entonces quiere decir que en el año 2025 el Estado de Guatemala va a ejecutar todos los fondos que se recaudaron un año anterior quiere decir que serían todos los fondos recaudados durante el 2024 para poner un poquito más de contexto todo lo que anteriormente se recaudó en el año 2023 a finales de año el Ministerio de Finanzas hace un reporte financiero de cada una de estas recaudaciones que comprende por mencionar algunos el IVA impuestos sobre circulación de vehículos el impuesto a la gasolina y todos los impuestos a los que nosotros como población estamos afectos y con base a esta recaudación fiscal que se hace se realizan las asignaciones presupuestarias para este año 2024 y toda la ejecución o todos los fondos que actualmente tiene el Estado es la ejecución de los fondos recaudados en el año anterior por ahí tengo la consulta de la licenciada Maybelin Cecibel que si voy a compartir las presentaciones y si todos los días viernes yo las voy a estar subiendo en el Classroom que por ahí les enviaron ya el link para que ustedes las puedan descargar y poder tener material para su repaso y para los exámenes también entonces no sé si con esto respondo la duda de la compañerita que tenía la interrogante sobre la recaudación de los impuestos Sí, licenciado muchísimas gracias todo claro Perfecto no sé si hay alguna duda más o podemos continuar Bueno, si no hay dudas vamos a continuar con la siguiente presentación Bueno tenemos acá otra pequeña diferenciación o un resumen de lo que es el derecho tributario sustantivo y el derecho tributario material entonces en este sentido vamos a definir de una manera más puntual que el derecho tributario sustantivo se refiere a las normas que determinan los aspectos esenciales de los tributos como el hecho imponible la base imponible el sujeto pasivo y la cantidad del tributo esta es la base sobre la que se construyen las obligaciones tributarias esto es lo que les decía o sea van a estar en las diferentes leyes regulado cuáles son los impuestos el porcentaje o la cantidad de tributos o impuestos que se debe pagar y quiénes de la población son los que están sujetos o afectos a estos diferentes impuestos por ejemplo una persona que no posee un vehículo obviamente esta persona no va a pagar el impuesto de circulación de vehículo una persona que no se dedica a ejercer algún tipo de actividad económica o prestación de servicios profesionales él no va a emitir factura y no va a pagar este IVA como emisor de factura sino que únicamente va a pagar su IVA como consumidor final que es la última persona que va a pagar su IVA por consumo de un producto entonces todo esto estos alineamientos están regulados en la parte del derecho sustantivo o material que está digamos esta es la norma que va a regular cómo se tiene que realizar toda esta gestión en cuanto a los tributos e impuestos y luego tenemos el derecho tributario material entonces acá vemos que abarca las normas procedimientos a través de los cuales se aplican y ejecutan las disposiciones del derecho tributario sustantivo incluyendo la gestión inspección recaudación y revisión de los tributos aquí yo hice esta observación y esta lo coloqué en esta misma presentación porque si nos damos cuenta voy a tratar de resaltar acá el derecho material al final va a intervenir tanto en el derecho sustantivo y en el derecho material como tal porque si bien en el derecho sustantivo va a haber una ley material que va a regir quiénes son los que están sujetos cuál es la cuantía del tributo y todo lo relacionado a estas normas el derecho tributario material también va a abarcar esas normas y procedimientos que los sujetos en este caso los sustantivos son los que deben cumplir para poder tener una perfecta recaudación fiscal que es todo lo que va a abarcar el derecho tributario entonces si nos damos cuenta acá se va a aplicar en el derecho sustantivo la norma material que nos establece quién es cuánto y cómo tiene que pagar sus tributos y acá pues nos va a establecer en las mismas normas de qué manera se aplican de qué manera se ejecutan y cómo se va a hacer la gestión inspección recaudación y revisión de los tributos entonces si vamos a la parte de sustantiva pues entendemos que son todos los sujetos que intervienen tanto la población como el estado que a esto le vamos a llamar como lo mencioné en la primera presentación si quieren voy a regresar para que lo puedan tener a esta relación se le va a llamar relación jurídico tributaria y en ese sentido si regresamos acá vamos a tener la gestión que va a indicar cómo cuándo y de qué manera se tiene que hacer este pago de impuestos un ejemplo de esto podría ser el impuesto de circulación de vehículos que tenemos nosotros prácticamente todo el primer semestre del año para poder realizar ese pago y en el mes de junio julio o a veces hasta octubre cuando se presentan prórrogas es la última fecha en la que la SAT autoriza para que nosotros podamos pagar este impuesto si luego de estas fechas o esta gestión no realizamos nosotros este impuesto pues vamos a tener una multa de omisión por el 100% entonces esta gestión pues también está regulada en el derecho tributario material que nos va a indicar de qué manera y en qué temporalidad tenemos que nosotros hacer estos pagos de tributos luego tenemos la inspección que como les mencionaba la SAT se encarga de hacer una parte en cuanto a la recaudación de ciertos tributos y por el otro extremo tenemos a la Contraloría General de Cuentas a la Superintendencia de Bancos y otras instituciones que más adelante vamos a desarrollar para que con todos estos elementos que les mencioné se dé una recaudación adecuada y cuando ya está esa recaudación se hace esta revisión de tributos que es ese análisis financiero que hace a finales de año el Ministerio de Finanzas acorde a toda la recaudación que se hizo durante el ejercicio fiscal en curso en este caso sería el año 2024 hasta acá no sé si hay dudas si todo está claro compañeros bueno si no hay dudas y todo claro vamos a continuar bueno ahora vamos a definir o vamos a ver cuál es el contenido del derecho tributario entonces anteriormente ya definimos que el derecho tributario es una parte del derecho financiero y se encarga de la aplicación y recaudación de tributos como una forma normal de hacer frente a las obligaciones de estado entonces este derecho tributario va a estar conformado por dos partes vamos a tener una parte general y una parte especial en ese sentido vamos a establecer que la parte general del derecho tributario corresponde a todas las normas aplicables a los tributos sin excepción alguna esta parte general comprende una parte doctrinaria de procedimientos y una parte sancionatoria entonces la parte general de derecho va a contener o va a estar contemplado por todas estas leyes en materia tributaria mercantil financiera bancaria dentro de las cuales algunas o las más importantes en este momento son las cuatro que les coloqué en las primeras presentaciones y estas mismas leyes o estas materias que son las que van a regular la parte general del derecho tributario van a establecer cuáles son los procedimientos si un contribuyente incumple con una obligación tributaria entonces acá ya empezamos a ver estas leyes el código tributario es el encargado el que establece aquellos procedimientos o gestiones donde está regulado todos los procedimientos y sanciones que se van a aplicar en caso de que un contribuyente incumpla con el pago de una obligación también se va a establecer cuál es el procedimiento de cobro administrativo de otras cuotas que no necesariamente son tributos me van a preguntar entonces qué otros pagos o qué otros cobros se pueden hacer que no sean tributos entonces yo acá les coloqué un ejemplo que pueden existir cuotas que no son directamente un impuesto pero que sí perciben algunas instituciones del estado como son las cuotas que percibe el instituto guatemalteco de turismo cómo se da esto un ejemplo por ejemplo en el parque ticaro algunos lugares turísticos que ellos cobran algún tipo de porcentaje o algún tipo de entrada para los nacionales extranjeros y todas las personas que visitan estos lugares turísticos cierto porcentaje de este cobro de estas entradas se va para el instituto guatemalteco de turismo si bien no es un impuesto que esté regulado como tal o que todos los guatemaltecos o toda la población debamos pagar las personas que hacen uso de estos lugares o lo visitan si pagan pues un derecho de entrada que un porcentaje se va a este instituto guatemalteco de turismo que se encarga de recaudar todos este tipo de porcentajes para poder distribuir en el siguiente año de una forma equitativa en todos los lugares turísticos alguna asignación por parte del estado para que siga el correcto funcionamiento de esto y poder seguir promoviendo el turismo para que Guatemala pueda seguir siendo un centro turístico o un país turístico y de esa manera también que vengan extranjeros y que puedan explotar la economía y de esta manera pues también el estado obtener más recaudación tributaria no sé si hasta aquí vamos bien o tenemos dudas compañeros bueno si estamos bien vamos a continuar ya faltan pocas presentaciones estamos a cinco minutos en teoría de terminar pero yo les pediría hoy que se queden cinco o diez minutos más en lo que terminamos las presentaciones para poder recuperar el tiempo que dimos de información que eso sería únicamente por hoy y luego pues vamos a terminar de manera puntual entonces en ese sentido voy a continuar la presentación tenemos por el otro extremo la parte especial del derecho tributario esta contiene las normas específicas de cada uno de los tributos que integran al sistema tributario en Guatemala esta parte especial integra en las leyes siguientes y si nos damos cuenta acá hay leyes específicas para cada una de esas ramas o áreas de impuesto que les mencioné estas son otras leyes que tienen que tomar en cuenta que eventualmente vamos a ir viendo como es la ley del impuesto sobre la renta ISR la ley del impuesto al valor agregado IVA el impuesto único sobre inmuebles YUSI y algo otras que más adelante yo les voy a mencionar que puedan tener relación también con el tema de recaudación de tributos entonces ¿por qué tenemos una parte general o para entender las diferencias estas son las leyes generales que van a regular los impuestos o la recaudación tributaria común todo en este caso tenemos la constitución como nuestra ley fundamental que va a regular esa parte de manera muy general pero no está especificando qué tipo de impuesto o tributos el código tributario a su vez también está rigiendo toda esta recaudación pero esta se basa más en los procedimientos sancionatorios que se van a cumplir en caso de que se incumpla con uno de los impuestos o un tipo de recaudación que establecen estas leyes específicas entonces obviamente si hablamos del ISR hay una ley o una parte especial específica para este impuesto sobre la renta ISR tenemos otra ley aparte para el impuesto al valor agregado que es el IVA tenemos también una ley específica sobre el impuesto único sobre bienes inmuebles entonces esta es la diferenciación que podemos hacer entre la parte general de derecho tributario y la parte especial entonces en contexto en resumen esto se divide en que la parte general va a abarcar el todo como un general en cuanto a la recaudación de tributos y la parte especial siempre va a tener ciertas leyes o normativas que se van a especificar en una ley en específico o un impuesto en específico no sé si esta parte está clara o los confundí más compañeros bueno si todavía vamos a continuar ahora vamos a ver las características del derecho tributario estas es importante que las aprendan y tengan desde ya les hago la observación de que vamos a tener características del derecho tributario que van a ser estas cuatro y aparte vamos a tener principios del derecho tributario algunas son muy similares entonces en algún momento pueden crear un poco de confusión o controversia pero desde ya les hago la observación que vamos a tener las características y más adelante vamos a ver los principios entonces es importante que ustedes manejen estas y que tengan clara cuál va a ser la diferencia entre características y principios de igual manera cuando ya veamos los principios yo les voy a hacer un cuadro comparativo para que ustedes tengan bien marcadas las diferencias de las características y los principios como tal en ese sentido pues tenemos el primero que es el principio de la legalidad el cual nos establece que ningún tributo puede ser exigido sin que este esté establecido en una ley esto quiere decir que nadie nos puede cobrar un impuesto que previamente no esté regulado en la ley por ejemplo ¿qué les digo yo? si vamos un día por la calle y viene una persona y nos quiere cobrar el impuesto por caminar sobre la línea de cebra ese impuesto como no existe y no está regulado en ninguna ley no existe por lo tanto no se está cumpliendo con este principio de legalidad y en ese sentido pues nosotros como población no tenemos la obligación de pagar un tributo que no está regulado y que prácticamente no existe dentro de nuestra legislación vigente entonces a esto se refiere el principio de legalidad que únicamente vamos a poder o tener la obligación de pagar los impuestos o los tributos que previamente están regulados o establecidos en una ley de la materia por el otro lado tenemos la obligatoriedad que son los tributos exigibles por el estado de manera unilateral entonces esto pues obliga tanto al estado como ente recaudador a poner lineamientos fechas límites para hacer esa recaudación de impuestos y a la población a que dentro del lapso o la temporalidad determinada que establece el estado la superintendencia de administración tributaria o el ente que se encargue de recaudar los impuestos que exija este pago de impuestos entonces nosotros tenemos esa dualidad de derechos y obligaciones porque como población nosotros tenemos la obligación de pagar nuestros tributos pero también en esa dualidad tenemos el derecho de poder exigir al estado que se cumpla con la finalidad para la que son estos impuestos por ejemplo en Guatemala una de las circunstancias que no se cumple es que si nosotros pagamos en el combustible el impuesto de distribución de petróleo pagamos el impuesto de circulación de vehículo lo que nosotros esperaríamos es que tengamos calles y carreteras en buen estado que en teoría para eso es que nosotros estamos pagando este impuesto de este tributo sin embargo todos nos podemos dar cuenta día a día que el estado no está cumpliendo esta parte de poder tener carreteras en buen estado entonces en ese sentido la población está pagando su tributo pero el estado no está cumpliendo esta obligatoriedad de retribuir o cumplir con la finalidad que tienen como estado de mantener las carreteras en un buen estado que es la finalidad para lo que estos impuestos han sido destinados luego tenemos la universalidad que son todos los sujetos que se encuentran en la situación prevista por la ley que deben contribuir entonces se llama o es una característica de universalidad porque aplica de manera general para toda la población y no para un grupo en específico si bien hay leyes específicas que van para un sector o un conjunto de la población determinada va a ser muy específico pero en general el derecho tributario es de aplicación o de carácter universal porque va aplicado a toda la población en sí un ejemplo de cómo podemos ver esta universalidad o en donde interviene hasta un menor de edad es al momento de que nosotros vamos al supermercado o a una tienda el tortix que nosotros estamos comprando de dos quechales ahí ya se está pagando el 12% de IVA entonces en este sentido pues ahí se establece o se cumple este principio de universalidad ya que toda la población hasta en el dulce o en el chicle que compramos en la tienda estamos pagando ese impuesto de forma obligatoria y general de aplicación para toda la población por último tenemos dentro de las características la especialidad que son los recursos obtenidos por un tributo específico que pueden destinarse también a fines específicos según lo establezca la ley esta especialidad es parte de lo que les mencionaba por ejemplo con el impuesto de circulación de vehículos el impuesto del petróleo estos dos la finalidad de este impuesto es pues tener mejores carreteras mejores calles otro ejemplo que les puedo dar de la especialidad es el UCI todos los años o cada trimestre nosotros pagamos a la municipalidad desde el sector o al departamento donde estemos o el municipio donde estemos nuestro pago de UCI este UCI pues va destinado específicamente para mejorar las áreas de convivencia áreas comunes parques drenajes partes de carreteras caminamientos banquetas alumbrado público agua potable distribución de otros servicios dentro del municipio entonces acá vemos esa especialidad de que el UCI va a servir para fondos municipales de poder tener un mejor ambiente dentro de la área donde nosotros tributamos o vivimos el impuesto sobre vehículos va a ser para poder mejorar las carreteras y entonces a esto se refiere esa especialidad que vamos a tener tributos pero cada uno tiene un fin específico para el cual ha sido destinado y el Estado a través de sus legisladores ha pensado si nosotros hacemos esta recaudación entonces lo vamos a ejecutar o lo vamos a retribuir a la población de esta otra manera hasta aquí ya estamos bien compañeros o hay alguna duda me comentan si está todo claro si voy muy rápido para tomarlo en cuenta también y que podamos avanzar de una manera en la que todos podamos aprender y percibir y percibir la información ¿verdad? No, Lick gracias todo bien perfecto si todo bien vamos a continuar nos faltan dos, tres presentaciones más y finalizamos bueno ahora viene la pregunta ¿en dónde se regula el derecho tributario en Guatemala? entonces en ese sentido establecemos que en Guatemala el derecho tributario se regula principalmente a través de la constitución política de la república como nuestra carta magna el código tributario tenemos también la ley de actualización tributaria la ley de impuestos sobre la renta la ley de impuestos al valor agregado estas serían como las leyes más comunes o las que más se utilizan en cuanto al derecho tributario o la recaudación tributaria en Guatemala estas leyes establecen las bases para la imposición recaudación administración de los tributos del país entonces acá como les he venido mencionando a lo largo de esta clase pues estas leyes o materiales o específicas nos van a establecer cuál es la tasa el periodo de recaudación y de qué manera el estado los va a administrar para que estos tributos se ejecuten de la manera más idónea y para el fin para el que estos han sido creados y determinados por acá tengo una pregunta del compañero Norman Edward González creo que es el nombre bueno una molestia o una duda más bien aquí donde usted nos indica las leyes donde se regula el derecho tributario entonces acá usted nos indica ley de actualización tributaria y abajo dice ley del impuesto sobre la renta que sería el ISR así es la ley la ley de actualización tributaria y del impuesto sobre la renta no es el mismo no es la misma ley o no se regula en lo mismo si recordemos que hay leyes que abarcan o que tienen relaciones con otras leyes por eso al momento que nosotros ya estamos en la materia estudiando la ley particular hacemos los llamados a las otras leyes donde pues se concatenan estos artículos o estos títulos o capítulos que tienen relación unos con los otros en este caso pues tenemos la ley del impuesto sobre la renta que es una ley pues que ya tiene unos años anteriores que es donde se regulaba originalmente y posteriormente viene esta ley de actualización tributaria que también va bajo el mismo sentido de la ley del impuesto sobre la renta sin embargo hay algunas reformas algunas modificaciones que se han hecho en cuanto a la recaudación del impuesto sobre la renta o el ISR entonces esta ley de actualización tributaria como su nombre lo indica va a actualizar o modificar ciertos alineamientos que anteriormente se hacían y por la evolución o que el derecho es cambiante y las necesidades han ido variando un poco han hecho algunas modificaciones y esto ha ido evolucionando entonces esos aspectos también los vamos a desarrollar más adelante pero para fines de responder su duda vamos a encontrar en varias leyes el mismo tema sin embargo acá en esta duda o en estas dos leyes en particular está la ley sobre el impuesto sobre la renta o ISR que originalmente estaba modificado o perdón establecido de una forma y al tener la ley de actualización tributaria se modifica estas originalidades y hay ciertos cambios en cuanto a la recaudación ejecución y temporalidades que se van a ir aplicando de acuerdo a las necesidades pero esto lo vamos a ver un poquito más adelante ya cuando entremos en materia de las leyes como tal ok entonces si son dos leyes diferentes la actualización tributaria es como la más actualizada exacto lo que puede suceder con su ley también es de que algunas veces nosotros compramos la ley y por ejemplo viene la ley de actualización tributaria más la ley de impuestos sobre la renta entonces tiene más o menos en la mitad de la ley como una división de que vienen prácticamente dos leyes en uno entonces podría ser que también su ley tenga ahí incorporada las dos verdad gracias excelente no sé si hay alguna duda más compañeros si no vamos a terminar con la siguiente presentación que ya está por finalizar esta clase vamos a tener entonces los organismos que intervienen al ser el derecho tributario un área del derecho público el estado interviene por medio de los siguientes organismos entonces tenemos los dos principales que es el organismo legislativo que este va a determinar o imponer los tributos y la base tributaria esto lo va a hacer a través de sus normas reglamentos y lineamientos o las leyes como tales que han pasado ese proceso de sanción y promulgación en el organismo legislativo para poder ser de carácter universal aplicable y general y todas las características anteriores que ya vimos y que puedan ser legislación vigente para poder tener una base o una materia sobre la cual el estado va a exigir este pago de tributos y a su vez la población va a exigir al estado el cumplimiento de los fines para los cuales han sido destinados estos impuestos y por otro lado tenemos el organismo ejecutivo que este va a ser el encargado que en representación del estado va a realizar el cobro o la recaudación de esos tributos entonces si nos damos cuenta el organismo legislativo a través del congreso de la república de guatemala y los diputados va a establecer todos los lineamientos leyes parámetros reglamentos normativos para poder hacer esta recaudación de acuerdo a los lineamientos que ellos presenten y el organismo ejecutivo va a ser el que ya teniendo esta autorización y esa materia o esta ley o esos textos de forma física si lo queremos ver así se va a encargar de ejecutar esta ley es ponerlas en marcha para que efectivamente se haga esta recaudación de tributos o de impuestos y por último tenemos prácticamente la conclusión de la clase del día de hoy que creo que lo voy a tratar de hacer todos los días de tener una conclusión y un resumen de lo que vimos para poder tener una idea más concreta de cada clase en ese sentido vamos a definir entonces al derecho tributario en Guatemala como aquel que constituye un pilar fundamental para el financiamiento del estado y la realización de sus fines esto a través de sus principios y normativas que buscan garantizar una recaudación justa y eficiente que permita el desarrollo social y económico del país esto se va a hacer para comprender las bases de este derecho teniendo como cuenta que es esencial que para todos aquellos actores económicos y sociales ya que esto va a regular las relaciones más importantes entre el ciudadano y el estado que esto se le va a llamar contribución para el gasto público entonces todos los impuestos o todos los tributos es como la contribución que nosotros damos para que el estado entre comillas nos dé una un país digno a través de carreteras educación salud y todos esos derechos fundamentales tributarios que ya vamos a ver que la constitución establece que es la finalidad del estado y que debería cumplir al momento de que tiene esta disponibilidad financiera que es la que recaudan de nuestros tributos para poder tener una una ejecución de manera eficiente y tener de esta manera un correcto funcionamiento de nuestro país eso les digo entre comillas porque pues esa era la finalidad pero realmente en nuestra actualidad pues eso no se está cumpliendo entonces prácticamente hasta aquí llegaríamos con la primer clase que sería el día de hoy no sé si hay alguna duda con relación a la clase aparte de que si voy a compartir o no las presentaciones que ya les indiqué que si se va a compartir el día viernes por ahí la compañera Mercedes Judith tiene una duda licenciado perdón regresando a lo de la característica de la especialidad esto aplica para todos los tributos para todos los impuestos o solo para algunos porque por ejemplo en educación no se me ocurre algún impuesto que podría ir destinado a eso verdad no sé si me explico si esto como recordemos que esto es para la característica del derecho tributario como tal es para una aplicación general en este caso usted menciona que no hay como un tributo específico para la educación pero recordemos que por eso está normado y tenemos unas leyes especiales que está por ejemplo del impuesto sobre la renta el IVA por ejemplo el IVA es el 12% y ese 12% hay un porcentaje de cómo se va a dividir este 12% y ese 12% que va a servir para educación que va a servir para salud que va a servir para esto que va a servir para lo otro entonces por eso la finalidad o esa reunión que hace el ministerio de finanzas al finalizar el ejercicio fiscal para ver cuánto se recaudó y de acuerdo a las necesidades que el estado tiene hacen una distribución equitativa entonces por ejemplo si tenemos por mencionar un número 25 millones de quetzales recaudados durante el 2024 en la proyección para el 2025 puede ser que el ministerio de finanzas sobre esos 25 millones de quetzales diga bueno 5 millones van a ser para educación 10 millones van a ser para salud 5 millones van a ser para infraestructura vivienda remozamiento de hospitales calles 5 millones para tal otra área o tal otro ministerio entonces estas necesidades o esta recaudación es la parte que el ministerio de finanzas junto con el congreso y el que han visto bueno al final es el presidente de la república de qué manera se va a distribuir esto cuánto se asigna educación o cada uno de los rubros de acuerdo a las necesidades que presente el estado entonces no sé si con esto respondo su pregunta de que si es de aplicación general para todos los impuestos que están regulados en nuestra legislación actualmente vigente si licenciado muchas gracias perfecto no sé si hay alguna otra duda compañeros o compañeras todo claro y gracias bueno si no hay ninguna duda yo les agradezco su puntualidad y la atención que brindaron el día de hoy cualquier duda si gustan yo les voy a escribir mi número ahorita en el chat para que me puedan escribir ahí por whatsapp cualquier duda o bien por medio de nuestra auxiliar que es la licenciada María del Rosario entonces cualquier cosita estamos a la orden la finalidad es que entre todos nos apoyemos y que puedan ustedes pues culminar esta escuela de manera satisfactoria para poder ya tener su cierre de pensum buenas noches gracias feliz noche gracias feliz noche gracias gracias buena noche gracias 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 gracias